Música Tengo la oportunidad de presentar mi trabajo aquí en Madrid gracias a la galería Muy Olé y colaboración de la galería OCO presento mis meninas, un compromiso aquí en esta ciudad que es una ciudad de las meninas Son 11 piezas hechas con ensamblaje, técnica de ensamblaje clave representando las... son unas damas, damas de época van a estar el día de hoy aquí y después pasan a una galería que se llama OCO en el Paseo de la Castellana creo que son algo distintas a lo que se ha visto aquí es lo que pienso que puede ser el atractivo la forma de hacerlas y la forma de ellas como tal, los colores, etc. a mí me trae porque con sus volúmenes tú puedes hacer cantidad de cosas en las faldas, en los cabellos puedes meterlo en ensamblaje y es como yo me expreso funciono como artista digamos ahora a tiempo completo he dedicado a esto de hace más de 25 años y de paseo por Madrid pues haciendo este trabajo primera vez que las meninas llegan al suelo español para nosotros es un gran placer contar con la presencia del artista un artista muy famoso, latinoamericano que ha expuesto en Nueva York, Los Ángeles, Miami otras ciudades, grandes ciudades de Latinoamérica y pues faltaba tocar tierra española donde las meninas es un ícono, ¿no? teníamos que traerlas, unas meninas reloaded renovadas, recargadas bellas, contemporáneas y esperemos que gusten mucho acá en esta ciudad de Madrid y otras ciudades de España son piezas únicas, piezas que es un artista que trabaja de una forma diferente es un ensamblaje como podrás ver madera, piezas metálicas, cerámicas es algo único aquí en España que creo que no lo conocían porque es la primera vez que expone y bueno, creo que llama mucho la atención aunque hay muchos buenos artistas españoles que reproducen también ese ícono de Velázquez el legado de Velázquez pues creo que esto es otro otro ícono más que para nosotros con José Antonio lo representa de una forma muy contemporánea y muy bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!